Pude ver a Nothing But Thieves en el House of Fans en la Ciudad de México y esto es lo que pasa. Nothing But Thieves se encuentra promocionando su más reciente álbum Dead Club City. Así que las primeras canciones de Zed List fueron de este disco. La tercera canción de la noche fue Tomorrow Is Close. Tomorrow Is the Day It's the Day I'll never die For what I'm going to play For what I'll play For what I'm going to play For what I'm gonna play Let's go And get out of all Aunque también interpretaron canciones de Broken Machine Y nos regalaron este gran momento en Particles. 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 Uno de mis momentos favoritos, sin duda, fue cuando interpretaron Lover Places Day. Continuamos saltando con Trip Switch. Future Proof también hizo su aparición en el setlist. ¡Gracias! 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 Sabíamos que la noche estaba por terminar cuando comenzaron a tocar Amsterdam. ¡Gracias! 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 La última canción de la noche fue Overcome y no pudieron haber elegido una mejor canción para cerrar. Fue sin duda una noche increíble y lo mejor de todo es que fue totalmente gratis organizado por Vans. ¿Estuvieron ahí? Cuéntame cómo les fue. ¡No, no, no!